Esta es Avenida Sani, una obra de 4 kilómetros y medio que llevamos adelante con el intendente Adán Bando. Trabajando juntos la provincia y la municipalidad de Paraná para ser una gran ciudad. Es una obra que financia el gobierno de la provincia. Son 45 cuadras, es el ensanche, es la iluminación de los semáforos sincronizados, veredas. A seguir trabajando junto al gobierno provincial con nuestra querida ciudad de Paraná.